Todo el cine que quieres verte lo tenemos en boletodecine.com Lo último en avances, noticias, reportajes y toda la información cinematográfica de los estrenos venideros de la temporada Sintoniza y gana entradas y premios de tus estrenos favoritos Tu cita es el sábado a las 3 y media de la tarde en repetición el domingo a las 10 y 30 de la mañana Aquí por RCM, tu pantalla en información cinematográfica